Ok, sigamos adelante, voy a realizar otra prueba Ejecutamos el script Ok, aquí aparece la ventana del navegador Hace clic en el botón Login Email, contraseña y la pulsación de Enter Desaparecen esos diálogos Y se intenta ingresar en el área de texto El prompt, el prompt que está escrito en el código Este mismo Ok, esperamos un segundo Aquí hemos tenido suerte, ha logrado sacar los dos títulos de libros Le voy a repetir el prompt Nuevamente Hay que tener en cuenta que esto sucede cuando sí hay libros Pero, ¿qué pasa cuando no hay libros? Ahora realizaremos un experimento Esperemos un segundo Bueno, entonces los resultados son los mismos Vamos, ahí se detuvo el proceso Coloquemos un prompt que no tenga libros Que no tenga descritos libros Cualquier publicación, ensayo Mientras tanto localizaré El archivo de Zeke Light Escojamos por ejemplo el primer episodio El primer episodio creo que no nombra ningún libro Es básicamente la presentación del programa de podcast Ahí envía Bueno, aquí pide el captcha 4 por Es este Ahí necesita intervención humana Listo Da la respuesta Y el script no falla O sea que El modal que aparece Nos sirve para la interacción Del usuario O sea, hay una automatización Yo diría hasta el 90% Ese 10% es la parte de los captcha Como el que acaba de aparecer Listo Entonces voy a copiar esto Lo voy a pegar aquí Y pego dentro La descripción del primer episodio Que iría hasta aquí A ver que extrae En el texto proporcionado No se mencionan títulos De libros específicos El contenido se centra En la presentación del programa Lo que decía hace un momento La presentación del programa Filosofía de bolsillo Y un recorrido por la historia De la filosofía relacionada con Platón Y la creación de la Academia en Grecia No se mencionan títulos de libro En este fragmento Entonces Como le estamos pidiendo los datos En un esquema De bullet points De listas numeradas Viñetas numéricas Si se puede decir de esa manera En este caso Digamos para este prompt Para la respuesta Tendríamos que ubicar A ver La respuesta Será en un div Este es el div anterior Este es el div de respuesta ¿Cuántos de estos divs hay? A ver Aquí no Es buscar aquí dentro Uno, dos Si hay dos Efectivamente Entonces Dentro de ese div Vamos a buscar Que el contenido Tenga una lista Ordenada O L Listo Es lo que básicamente Haremos Y eso vendría Aquí Entonces Tendríamos que esperar Un tiempo Un tiempo Que es variable Porque cada vez que enviamos un prompt Voy a repetir el primero Hay una ejecución Presiona el botón de enviar Y aquí quedan estos tres puntos Suspensivos Aquí dentro del mismo Dentro del mismo botón de enviar Se reemplazan por tres puntos Suspensivos Es la forma de determinar Si ya terminó Mientras que estén esos tres puntos Suspensivos No podemos detener la ejecución No podemos verificar Si La respuesta Tiene un listado De libros Listo Entonces A ver Digámosle aquí Voy a escribirle un prompt Genera Un ejemplo Si se cierra Repito el caso En otra ventana Genera un ejemplo De SQL Con cinco tablas Las tablas pueden ser cualquiera Ser cualquiera Enviamos Estos tres puntos Suspensivos Que ocurre Digamos Relativamente Rápido A ver Nuevamente Enviamos Le voy a indicar Que de más tablas Unas Unas Veinte tablas Listo Entonces Estos tres puntos Suspensivos Están aquí Este Este Oh vaya Lo copié Lo copié Cuántas veces Aparece Este No aparece Pero si Le enviamos La respuesta A ver Lo buscamos Ahí viene Nuevamente El captcha Ahí No Si está Porque va a empezar La búsqueda Bueno Se detuvo Porque Finalizó Voy a aumentarle Acá más tiempo Digamos El doble O dejemos Mil Mil segundos Ok Entonces Verificar Verificar Si existe Un Elemento Con la clase Esta clase Se ha detenido Copilot Porque Vaya 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 Fallo Copilot Hagamos Un reload Seguramente Tendremos Que activar Nuevamente El ambiente Virtual Saltamos Esta actualización Por ahora Listo Ok A ver Dice Se ha dañado Se ha dañado Entonces Que voy a hacer Detendré La ejecución Realizaré primero La actualización La actualización Del mismo Visual Studio Code Si aparece esta ventana Le damos clic En Yes O clic En el botón Yes Esperemos A que finalice Esa Esa instalación Y podríamos Continuar Ok Update Now Bueno Debido a la instalación De De Visual Studio De esta actualización Se reinició El ambiente Virtual Voy a iniciar Iniciar Nuevamente Ahí ya quedó Perfecto Genial Listo Entonces A ver Que nos da Aquí Try Entonces Presence O element Located Entonces Lo va a ubicar Por esta clase No A ver Sería como En un ciclo While While True Entonces Cuando Ya no Este Aquí Antes De Después De que Presionemos Esta tecla Le damos Unos Cinco Segundos De espera Mientras Que Mientras Que Este Presente Seguimos Iterando Listo Después De Ah vale Si necesitamos Guardar El Elemento No No es necesario La verdad No es necesario Guardarlo Escribamos Aquí Un Commit Que diga Mientras Que La respuesta Este En curso Esperamos Ok Extraer Yo por aquí Aguardo Aguardo Estas Clases Extraer Extraer El Elemento Que Tiene Las Siguientes Clases Quiero Hacer Una Prueba A ver A ver A ver A ver Estoy ubicando La ventana En donde Hemos estado Trabajando A ver Esta sección Voy a darle Clic derecho Inspect 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 Vayamos Hasta La parte De Arriba Este Bloquecito Control F Buscar Cuantos Hay 47 Este Es el Último Y Es la Última Respuesta Y Dentro Viene Otro Diff Que Es el Bloque Interior Luego Viene Otro Diff Es Este El Que Necesitamos Y Ahí Viene Otro Los Diferentes Párrafos De Estos Cuánto Hay Tienen Que Existir Más o Menos 47 Si Entonces Regresemos Aquí Al código Fuente Que hay Al interior De este Extraer El Elemento Lo que Tiene Tiene Las Clases Print Output Verifiquemos a ver si es esto posible Y ejecutamos Python Main.py Haré un commit mientras que esto se ejecuta De chat De chat Dpt Ok Aquí está funcionando Ok Le manda El mensaje Esperemos la respuesta Esperemos la respuesta Pide el captcha Begin Begin Puzzle 2 Por Tiene que dar exactamente lo mismo porque este podría servir Eso Perfecto Entonces vayamos al código Y se supone que este es el elemento como tal Ok Le vamos a indicar aquí extraer el último elemento porque pueden existir varios con la misma respuesta A ver cancelamos esta ejecución Ok De nuevo Seguimos esperando Listo Veamos la consola Ahí está Este es el texto Este es el texto que hay ahí Bien Listo Perfecto Ahí vamos bien Ahora Vamos a preguntarle No que extraiga el texto Sino que Preguntemosle aquí If Tan Luego le vamos a decir Encuentra Extrae El texto De cada uno De los elementos Li Que hay Ahí dentro Si es que los hay Fine elements Y que imprima el texto Entonces Vemos aquí Libro Dos puntos Este es el texto Este es el texto estático Cancelamos la ejecución Y vamos de nuevo Un commit Que diga Intento de extraer cada uno de los libros listados Aquí está en ejecución Ahí va a enviar el prompt Listo Y nos vamos hacia El editor Genial Genial Continuaremos en el siguiente video